Oye, oye, oye En esta vida caballeros, todo el mundo se lamenta Así como van las cosas, se formará una gran tormenta Unos suben, otros bajan, esa es la ley del momento Las cosas más cotidianas, se convierten en lamentos El abogado se lamenta, el arquitecto se lamenta El ingeniero se lamenta, el doctor se lamenta Un flotutor de la radio, su programa suspendió Y se oye un enorme coro, cuando el pueblo se lamentó Se lamentaron, se lamentaron, 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 el pueblo se lamentó Ahí nomás ¿De qué? ¡Vamos, chis! ¡Ale, chis! El tentero de la esquina Los precios modificó Y el vecino de frente Enseguida se lamentó Se lamentaron, se lamentaron El pueblo 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 se lamentó Se lamentaron, se lamentaron, el pueblo se lamentó ¡Suscríbete al canal!